De bendición en bendición, unión divina ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres, Señor, tú de mí? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres, Señor, tú de mí? Que yo te siga, que yo te ame, que me instruya y que te alabe Que te entregue toda mi vida y en mi familia te presente a ti ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres, Señor, tú de mí? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres, Señor, tú de mí? Que escucha y cumpla con tu palabra, que ayude al necesitado Me libere de toda carga poniendo mi fe y esperanza en ti ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres, Señor, tú de mí? ¿Qué es lo que esperas? ¿Qué es lo que esperas? ¿Qué es lo que esperas, Señor, tú de mí? Que entregue el regalo que Dios me ha regalado E inspire a otros hermanos a servirle con amor ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres, Señor, tú de mí? ¿Qué es lo que esperas? ¿Qué es lo que esperas? ¿Qué es lo que esperas, Señor, tú de mí? De la mano con Jesús Por el camino Es lo que esperas, Señor, tú de mí ¿Qué es lo que esperas? ¿Qué es lo que esperas? ¿Qué es lo que esperas, Señor, tú de mí? Que yo te siga, que yo te ame Que me instruya y que te alabe Que te entregue toda mi vida y en mi familia te presente a ti ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres, Señor, tú de mí? ¿Qué es lo que esperas, qué es lo que esperas, qué es lo que esperas, Señor, tú de mí? Escucho nunca con tu palabra que ayude al necesitado Me liberé de toda carga poniendo mi fe y esperanza en ti ¿Qué es lo que esperas, qué es lo que esperas, qué es lo que esperas, Señor, tú de mí? Que entregue el regalo que Dios me ha regalado Inspire a otros hermanos a servirle con amor ¿Qué es lo que quieres, qué es lo que quieres, qué es lo que quieres, Señor, tú de mí? ¿Qué es lo que esperas, qué es lo que esperas, qué es lo que esperas, Señor, tú de mí? De corazón Unión divina Que Dios te bendiga Que yo te amo, que yo te amo Que yo te siga, que yo te siga Que yo te alabo, que yo te alabo Y te entregue mi corazón Que yo te amo, que yo te amo Que yo te siga, que yo te siga Que yo te alabo, que yo te alabo Y te entregue mi corazón Música